Hola a todos acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo especial de armas, que en esta ocasión está centrado en uno de los enemigos insignia del juego, me refiero al Rizex. Pasemos a revisar las características generales de las armas de este enemigo. Primero, todas las armas de este enemigo, a excepción obviamente de la ballesta ligera y pesada, tienen por defecto elemento trueno y un alto valor, uno de los más altos que hay en el juego. Se pueden crear los 14 tipos de armas con los materiales del Rizex. Y otra cosa importante es que para las personas que usan PADAS o son Blademaster, es necesario utilizar la habilidad Afilado Más 2. Como pueden ver en la gráfica, es necesaria la habilidad Afilado Más 2 para tener un buen filo blanco. Otra de las características de las armas del Rizex es que tienen buena afinidad, fíjense, tienen 20% de afinidad. Y además, la mayoría presentan un espacio. Creo que el arco o la ballesta pesada tiene dos espacios, pero la mayoría tiene un espacio. Pasemos a revisar todos los diseños de las armas del Rizex. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos en el próximo especial de armas acá en Mazamune TV. Chao, que estén bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!